Música Salieron de la ciudad, se veía el cantor de los callos y mandos en sus jornadas, a los de sus callos la fiesta se celebrará, en el río del Vidalio Música Su padre es un consejo, cuando la maratina se ha prestado y él es muy bien viejo, porque la vida se acaba en las palabras de viejo, los tres acabamos de pensar Música 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 Música